¿Cómo están queridas mamitas? Este es un homenaje para ustedes como tibos del Día de la Madre y a la vez también es un homenaje para las mamitas que han partido a la eternidad. La viera dentro de mi rancho, sencilla como es ella y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como es tan vida siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como es tan vida siquiera. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como es tan vida siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como es tan vida siquiera.